muy buenos chicos cómo están sean bienvenidos vamos a grabar un poquito a ver si sale bien dice que es que acá ya se durmieron y tengo un tú de voz muy fuerte entonces estoy en la cuenta de mi amigo joel vale me ha prestado y he querido grabar porque he visto por ahí en internet que un alguien hizo un vídeo vale del palacio del el sueño del palacio este de aquí vale el teatro fantasía pero me ha puesto a nivel y me ha puesto algunos personajes bastante fuerte se me ha hecho muy mala onda para las personas que bueno a lo mejor no tienen ciertos personajes vale así que vamos a poner algunos de un cortecito igual la ruta que esa persona mostró me parece un poco más difícil que la mía vale lo más importante rápidamente del teatro fantasía de hecho no he visto nada así que si la cago bueno este vídeo se va la y la presentación no pasa nada esperemos que no pero si voy a darles una pequeña rutita y un poquito de de datos para que puedan pasarlo vale la cuenta no es mía repito no sé ni qué carajo tiene no sé si tendrá algo mejorado si me hará falta algo pero realmente esa es la intención ver si puedo pasarlo con lo que tiene mi amigo aclaró también que mi amigo tiene bastantes joel porque te pusiste ese nombre en el gen 5 el pene tiene bastantes personajes como pueden ver y acuérdense que en este caso el teatro fantasía de esta versión está hecho para hielos agua y ánemos vale así que nada vamos a hacerlo a ver que nos toca vale venga estos son los principales vale de los cuales ninguno de esos me gustan pero bueno vamos a prepararnos rápidamente como el nivel 18 el más arriba vale esto ya me imagino estos son los que tiene estos son los que no tiene vale ok estos no son malos pero tampoco son los mejores personajes vale entonces tomamos vemos que tiene por aquí vale lo tiene con el arma así que ya con esto no nos pasamos al menos el bot final para furin a la última dejarlo está para el principio got igual que está para el principio bárbara nos va a servir de intermedio los malos que no la tiene armada vamos a armar esa bárbara rápidamente con cualquier cosa chicos realmente yo la tengo armando otro set pero realmente no pasa nada le pueden poner un ser cualquiera tampoco es qué bárbara vaya a hacer la diferencia valen lo ideal era ponerle un set que incrementará el daño del equipo pero bueno él no lo tiene de esa manera a ver si tiene déjenme ver si tiene el set este de aquí tendrá algunas piezas que me sirvan vale da igual las piezas que me ponga vale realmente un ataque y la vale pero realmente para que dé un plus la mona está por si quiero un poquito más de daño crítico bueno vida no me interesa que tenga con que tenga el set es suficiente vale tiene recarga no tiene recarga eso no es bueno a ver qué tenemos de recarga por acá 30 aunque sea algo de recarga claro como no es mío no está hecho para mí eso vamos a quitarle aquí a esta compañera venga vale no es mucha recarga necesita más recarga le pondría 200 pero bueno en fin él lo tiene así solamente por no dejarla que dice puedes mover armas y artefactos a voluntad la tranquilidad que así como lo tienes es suficiente tampoco voy a buscarle y ni siquiera los he visto que estarán bien armados pues yo el y dice ponle su arma allá que me comenta que pongamos el arma ya que yo en su cuenta que yo dice l a 3 que chin perfecto el si usa ya cayó en un falla camino en el que lo tiene mejor el fútbol y no la tiene bien esta es la que me interesaba a ver vale está un poquito bajito pero igual la tiene con un ser bueno así que no pasa nada él sí me imagino que usa la mona gata fea esa que me cae mal en fin chicos yo sé que podríamos poner una gira es súper fuerte pero en este caso una gira no hace falta vale necesitamos algo que bueno al final haga un poquito de reacciones múltiples y bien lo puede hacer una gira el problema con la gira no combina también con críos con agua así pero en este caso como vamos a llevar tanto críos o agua pues no conviene llevarlo en ese sentido vale y emily pues bueno tampoco la vamos a sacar porque pues bueno emily no todavía no ha salido vale para quien le salga más adelante el trato de fantasía pues bueno supongamos pondremos que funcionará lo probaremos probablemente ok vale lo tiene todo 80 entonces personajes que me sirven aquí voy a ver mona si es que tienen a mona un camino no hace daño no me interesa a ver chicos entre coco mi mona prefiero a mona porque mona porque mona al final aumenta un poquito el daño y aquí en el tetro fantasía al final el daño es más relevante que la curación vale no digo que la curación no sirva pero es más relevante vale por todo porque el enemigo dice vale mi comimi si hace daño esta armada a dps bueno vamos a llevar algo que no todo mundo tenga yo el tranquilo vale esto de aquí o que todo el mundo tenga más bien voy a tratar de lo que todo el mundo tenga tiene armado acá ella ahora dime que sí y no está lo veré como lo justo vale que a ella llegan sobre todo llegan aquí es importantísimo llevar a llegan porque el último jefe vuela y es un dolor de cabeza si no lo puedes bajar vale cualquier arquero pero yo prefiero llevar a llegar precisamente porque llegan lo mata rapidísimo llegan y furina se lo bajan en putiza literalmente el último jefe vale kazuha a ver tengo que llevar 4 4 anemos y 4 críos vale y cada vez de agua bienvenido al agua de bird dice buenas buenas voy a empezar primero con los agua primero porque no me no me pierda porque luego se me pierdo me pierdo ok a ver con tipo agua ok 1 2 tengo 3 y por medio de la tartalia como 4 yo no sé tartalia pero si alguien tiene tartalia más adelante y recuerden que tenemos por ahí también a cómo se llama la venta de quinto recuerden que también de los otros llevamos a bárbara vale y a furina así que ya hubo bastante agua verde de viento con 12 estos dos sobre todo se ayudan 3 la energía de de anemo en el otro lado está la otra vieja que me gusta cómo se llama bueno tenemos allí tampoco es que sea una gran cosa me gustaría la otra que no tiene pero yo él no la tiene la línea yo prefería línea pero bueno la tiene es lo que llevamos 1 2 3 4 ahora nos faltan los críos venga estas dos yo las usé la vez pasada si no tienen habla pues bueno podemos usar otra cosa ok 12 change para hacer combinación 3 curación deja me falta uno no va a ver entonces en cuidado de ps ahora no me dio porque me salió menos bueno quitamos y vamos a quitar entonces allí vamos a meter a esta de aquí que no sirve más y me faltaría el huesudo este pero vamos a ver a quién quitamos por acá bueno para tratar le pongo el huesudo le vamos a gustar equipo pero si tienen artefacto en aspectos en gallo el perfecto ya los equipados en vámonos ok y ya tenemos arriba los de prueba tenemos abajo los que necesitamos bien aquí lo primero que recomiendo rápidamente para el que quiera la guía así que lo está viendo vale es primero y por las magníficas ni mejoras y personajes entre más personajes tengan más variedad pueden tener más recuerden que cada personaje se quema dos veces y de ahí desaparece con lo cual vamos a tratar de quemar siempre cuatro y que nos queden de esos cuatro nos quede una vez de cada uno para que sigamos teniendo una cantidad bastante y podamos buscar la mejor combinación para ese momento y sin sacrificar los más poderosos vale venga vamos a poner aquí el personaje a empezar con este crío vale eula para el principio vale si la quieres usar al principio está bien si no este también es bastante bueno que parece que soporte mejor para más adelante a ver digamos un de peces y ya un de peces nada la gastamos al principio total al final no nos va a servir vale otro personaje porque un hidro una flor vale un hidro dejamos a yeland tratamos de dar a yela yo sé que llegan es mucho más fuerte que el chico pero tratemos de jala para el final vale para el final porque para servir para el otro monstruo eso sí si no nos sale no vamos a joder vale siempre tratemos de dejar por lo menos un arquero para el final mal ya estás a mí en las dos veces que lo he hecho tanto en mi cuenta como en la secundaria me ha salido y elan casi al final con lo cual pues bueno no hay problema vale dejarla al final ok vale aquí ya no tenemos entonces flores estas flores recuerden que podemos gastarlas si nos queremos muy ria totas con pocos personajes podemos pasarlo vale usando las magnimejoras el problema de las magnimejoras es que si te dan más daño pero te quitan personajes ya tener menos personajes los gastas más rápido y te puedes consumir los mejores personajes rápidos entonces cuidado con esa parte vale entonces si lo quieren pasar bien sin problemas es mejor sacar personajes antes que magnimejora ya que sacaste todos los personajes que tenga sacar entonces empieza a magnimejora 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 o si te la dan y no te dan personajes pues entonces si vas por la magnimejora vale aquí por quién iremos primero vale estos nunca me habían salido vale y son un montón hay que tener cuidado sobre todo con la cantidad vale tengan cuidado con la cantidad y con qué personajes son y con qué enemigos son más que personas enemigos algunos enemigos parecen fáciles pero a veces se complican cuando salen en mayoría y si no tienes un anemo pues te cuesta más trabajo vale venga entonces de aquí vamos no me interesa eso vale estos parecen más difíciles pero son más fáciles simplemente son son cuatro nada más en uno dos tres cuatro y esto los matamos rapidito con poco nivel a más más esté cerca del principio del teatro fantasía más débiles enemigos a más tarde los enfrentes más difíciles se ponen y tienes que usar personajes más fuertes vale entonces por lo cual estos no me preocupan y los puedo matar fácilmente vale estos son un chingo también los podemos matar a nivel bajo el problema matarlos a nivel bajo es que estos cabrones luego a veces salen otra vez y se vuelven un dolor de culo cuando son un montón porque te los desperdican por todo el mapa vale entonces yo prefiero matar a los robots son más sencillos menos complicados los puedes congelar y no te arman de pedo vale vamos a empezar por los robotines qué vamos a hacer aquí aquí nos van a escoger qué vamos a escoger no vayamos a usar personajes como eula ni furia al principio eso dejemos hasta el final cuando ya tengo un personajes pero contra enemigos muy fuertes ahorita los que me interesan son desechar los personajes más débiles más débiles no porque sean débiles sino que al menos en mis manos no son tan buenos vale por ejemplo allá acá y este cabo no son tan buenos con mis manos vale pero si alguien los quiere usar adelante está bien vale pero por ejemplo estos dos no me sirven aquí para nada junto con esta de aquí estos cuatro se van para afuera al principio la primera ronda recuerden les gasto una estrellita me queda una segunda para usarlo vale repito solamente porque son mis manos porque los estoy gastando y a ustedes le funciona de otra manera pues bueno adelante igual yo lo juego mal también no se lo tomen a pecho por si hay algún fan de alguno de ellos yo les comento lo que a mí me ha resultado por cierto dato interesante en el teatro de fantasía me he dado cuenta que xiao y bárbara funcionan bastante bien es una tontería pero funcionan bien ok siguiente dato si no logran el extra no se preocupen no es importante para nada lo importante es que usted logre pasar el nivel punto no hay más importante en el juego al menos en el teatro fantasía lo que sí recomiendo es la estrellita la estrellita creo que es un logro no hemos descubierto no recuerdo exactamente para qué era pero hasta donde tengo entendido un compañero sacó siete estrellas y aún así le dieron todas las a las recompensas por esa parte de un problema pero yo recomiendo sacar la vale por lo menos esta parte sacarla venga a quien tomamos de aquí lo que basándonos en los que no en lo que hemos quitado vale y basando en que el primer jefe es débil al hielo pues me voy a llevar a caer ahora dice allá jajaja eso no lo sabía si te lo puedes pasar así mora no necesitas tener todas las estrellas bueno al menos no la mayor no la minoría vale por ejemplo aquí vamos a escoger otro personaje o no de crío vale sé en qué podemos ponerla pero me gusta más rosario me parece más útil vale aquí no tenemos personaje ya apareció el élite flores no tengo flores suficientes venga no pasa nada entonces estos combates de élite solamente escojan los si tienen los huevos y están seguros de pasarlo al porque si no bueno no a la perosa te van a dar más puntos sí pero es solamente por obtener más manicajas y personajes más rápidos pero al final tus personajes cuadran los suficientes para que si lo hace bien puedes pasar el último jefe con una variedad de equipos así que no es necesario vale vale de aquí ok estos son tres pero este aguanta un chingo este también y este también mal de aquí yo escogería este de aquí porque escogería esto porque estos son débiles vale a elementos a reacciones a torbellinos son débiles y este de aquí si le ponemos a un personaje que congele lleve agua perdón que con que lleve agua y lo repito si ponemos a un personaje que haga agua y uno que haga hielo pues congelan congelar pues prácticamente te lo estás cargando rapidito no vayáis a meter a casos aquí por favor si es que lo tenéis en este momento porque la van a regar horriblemente a su área hasta el final porque casuja tiene mucho incremento de utilidad vale los equipos es necesario gastar los principios vale entonces aquí por ejemplo ya gastamos allá o ya gastamos a ésta a este otro esto ya no lo vamos a usar vale ahorita porque porque podemos usarlo y desgastarlo para otro evento podríamos usarlo sí pero ya me quedaría con lo con usar esto entonces trato de brincar los eventos para dejarlo a un cuarto evento vale usamos un esfuerzo no debe un fuerte uno de nosotros ahorita por ejemplo vamos a usar por ejemplo a eula con rosaria y por ejemplo ching y cae ella se me dice qué pasa si se me muere un personaje no pasa nada si se te muere y logran los hitos en la siguiente te devuelven al personaje no se muere solamente se muere y desaparece de aquí cuando se le acaban las dos líneas de rayitas amarillas vale mientras no pasa nada por cierto no está importante es una tiene ventaja con reto y peor porque son de daño neutral sino más de huevo yo soy 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 los problemas podríamos meter un gilio que sería este equipo ya tenemos a viona y ya tenemos a bárbara entonces vamos a empezar a meter algo black cuando crees que saldrá un le vale la no sé ya lo hablé en mi vídeo mañana mañana pasado sale mi vídeo ya les explicó lo del roadmap vale ok vamos a ver personaje al azar ok nos da igual personaje al azar vale en este caso bueno ya la seguimos guardando este personaje invitable vale ese sería shanglin pero no tenemos o sea aquí podemos aquí como ya no nos cuadra podemos meter una man y mejora vale si queremos por gastar los los puntitos aquí viene la descripción completa si quiere una descripción breve porque nos quieren meter en pedo bueno yo recomiendo dejar la descripción completa porque él te explica completamente cómo funciona pero como a mí me suda en este momento no lo voy a hacer vale simplemente me debe a leer en uso de un frío varias veces los enemigos van a encargado normal en un glacial cuando el personaje derrota a un enemigo de cierta prioridad vale esto de cuando el personaje derrota recuerden que nosotros vamos a enfrentar jefes entonces contra jefe esta mierda no nos va a servir por lo cual ese tipo de cartas donde derrotas a enemigos solamente funciona con enemigos múltiples con lo cual vale para pura riata contra los jefes con lo cual es una mierda no sirve vale para esto cuando la vida del personaje aumento disminuya críticos y por qué porque la vida de algún momento se pega y te quitan va a bajar va a cambiar si furina está en el campo va a bajar va a cambiar vale y por cualquier otra situación puede servir vale vale con lo cual nos vamos a llevar esta de acá pensando a futuro ahorita no va a servir pero futuro si entonces combate de élite escucharon me dieron un combate de élite pasa nada a vales el jefe perdón pensé que era un enemigo normal ok como matamos al caballito como matamos al caballito caballito fácil ya llevamos allá acá llevamos a ésta metemos a ésta y tenía un crío por aquí bueno podemos quitarnos a diona oa rosaria vale es más si quieren podemos guardar allá acá sacamos a estas dos llaves de la ecuación ah bueno podemos hacer esto y porque no mira triple hielo para matarlo rápido no se preocupen vuelvo a repetir por él a ver espera 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 para volver aquí la estoy regando la estoy regando la estoy regando la estoy regando horriblemente la estoy regando horriblemente porque estoy sacando un dps del juego vale entonces no pasa nada vale pero no pasa nada vale dice si la queso note vale otro problema que acabo de cometer ahí no lo hagan no cometan mis errores me acomodo los personajes pero en el error no fue acomodar los personajes el error fue otro vale ahorita les explico cuál fue el error fue que le tiré todo antes de iniciar no se lo tiren chicos hasta que no salga el escudo no se lo tiren porque van a tirar sus poderes a los burros ahí luego el cabrón se va para atrás y es un rojo esperamos que se acomode bien y tiramos lo de acá si queréis hacer el logro extra solamente tienen que esperar que haga el otra vez en la de la perla que empieza a girar como loco en círculo vale y continuamente ya lo mata mira lo estaba empezando a hacer y lo maté me lo dieron el logro pero no lo buscaban venga si anglin vale para variar vale y leer todavía tenemos dos así que podemos usar este mora dice black lo hace ver tan fácil no esperas lo que me costó veas el directo de hace 34 días y ves cuándo me salió fácil me tardé como 5 o 6 horas para encontrar esa ruta ok bien man y caja ok tras usar varias habilidades definitivas todos los miembros del equipo recuperan energía cuando un personaje que está en tu equipo pero no uso golpea esto también me sirve cuando porque siempre tiramos definitiva así que vale otro combate de man y caja vale esto lo vamos a usar torbellino con lo cual contra un amigo su daño crítico aumenta ok otra mistery box que es 40 tengo 35 no me sirve ok dónde está el mejor lugar y nuevamente lean siempre las escrituras para saber qué es lo que necesitan pasar vale necesito derrotar 7 y necesito evitar que el monolito llegue a 15 como evitamos que el monolito de 15 estos tipos no se pueden arrastrar vale pero si tienen una debilidad se pueden congelar y al poder congelarse casi no pegan con lo cual es muy fácil de pasar este este de aquí que los otros que sí se tienen que mover vale venga entonces qué vamos a hacer aquí miren nos salió sean link podemos usar si queremos una copia de furina sean y meterlos rápido pero antes de eso vale prefiero gastar a eula y ya no necesito ya tengo sean link vale de quienes vamos a ir votando porque ya tenemos varios que podemos votar a estar aquí no me no pasa nada esta combinación es rara pero no pasó nada un personaje que ya no voy a usarlo en adelante prefiero guardar otros y sean link para bajarle una vale seguimos dejando a furina ok vale aquí creo que la reggae no está de nada vale aquí creo que la reggae no está de nada en lo que es el muerto vale cuidado en este que luego el cabrón de una bola en el piso se me olvidó meter al agua y por ello la debería poder matar esa pelota es la que me dijo que se dañó y no Miren, necesitamos de eula, ¿vale? Ahora tú, acero todo. Recuerden, solo necesitamos matar a siete. Mi lusanito ese tengan cuidado que luego se viene solito, ¿vale? Acerca solito al... A los otros compañeros. Vale, creo que no lo voy a lograr por ese error mío. ¿Ve? No lo logré. ¿O sí? Ah, mira, sí. Ah, no. Mira, no. Vale. Ese fue error mío. Esas son cosas que no tienen que comentar. Qué bueno que pasó para que lo vean todo, ¿vale? No pasa nada. Ahora, regimos el error. Que fue esto de aquí. Y ponemos a alguien con agua. Ahí está. Ahora. ¿Por qué furina? Porque furina tiene doble... Tiene como se llama, tiene doble punto, así que no pasa nada, así que le gasto un poco. Cogeramos con eula. Con un solo toque de la habilidad de eula ya conseguimos la habilidad. Ah, pero no necesitas un curador. No. Ah, pero aumentar el daño de furina. Sí, no. Cogeramos con la habilidad. Y ya está. Ya está. Ahora, ¿por qué elegimos a eula sobre otros personajes críos? vale escogía de una porque una a esta altura los personajes sobre todo el jefe del último tiene resistencia al daño físico con lo cual no me va a servir para nada de volando si ya la puedo descartar no porque sea mala vale sino porque pues ya no me sirve para esa situación no me va a dar ninguna ventaja y los otros dos pues tampoco me dan ventaja de anemo todavía me queda casuja me queda me queda 20 así que no pasa nada vale mira y salió 20 pues ya tenemos y tengo por aquí a sacar osa o a su cruz así que no pasa nada vale pero no todo y el campo libre mal lo que sí nos va a faltar es un personaje que tenga bastantillo daño de agua por el cangrejete no el personaje de combate dice que el personaje de combate no se recupera vale voy a recuperar un punto con este recuperamos a xiao no pasa nada no era mi idea recuperar a xiao pero bueno no pasa nada vale ya casuja lo damos más para adelante sacamos al tengo a 20 y no pasa nada ya no puedo sacar otro no pasa nada al otro combate nuevamente los tipos estos de aquí te piden 9 vale es lo mismo seguimos con lo mismo crío agua crío agua crío podríamos ir por otros estos ha derretido pero es que realmente esto es de agua son un dolor de cabeza vale pero aquí ya no hay tiempo aquí mira son 30 30 enemigos de esto es demasiado vale 30 es demasiado enemigo mucho y aquí son 27 tiene caso 27 de mil aquí son nueve vale más fácil matar 9 si te dan tiempo todavía es peor vale nos llevamos por los robochitos otra vez vale entonces necesitamos nueve y causar reacciones congelado vale perfecto acabamos de sacar uno de crío como a changling que tenemos por aquí me quedo sin dps vale 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 ah mira tengo allá o 20 y angling y esta ah pero necesitamos crío no necesitamos que haga crío vale vamos a perder a ching yo no paso nada dios mío me muera se olvídalo pero yo doy lo del congelado que no pasa nada ven te dan tiempo no es que hay problema lo que dan tiempo te fallan lo que dan tiempo te fallan imagínense imagínense el mismo tiempo para matar a 20 cariño conmigo muy difícilmente los van a matar pero al mismo tiempo me mato a 9 me mato a 9 o sea me mato a 9 me mato a 9 me mato a 9 me mato a 9 no sí mira entonces me mato a 10 no 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 pero el así bueno vamos a 17 en ese caso Por cierto, mona me sirve más para el cangrejo, vale, si alguien la tiene, el borde de otro. Vale, me quedan unos 7, más para este. Un pokémonos a este, ¿no? Esto, ya cumplimos el estelar. El otro no, porque olvidé meter el trío. Pero no pasa nada, vuelvo a repetir, no pasa nada. No pasa nada, igual se iba a ir, vale, no pasa nada. Vale, no reducen las flores, porque cogimos otra cosa. Vale, viene Kazuha. Venga, siguiente. Ok, personaje seleccionable. Viene un jefe que ya es el cangrejo. Vale, hay pocos personajes de reserva. Así ya se hacen en el barco. A partir de aquí ya tengo todos los personajes que me quedaban, vale. En caso de fallar algo, porque cogieron mal, tienen hasta dos veces para restablecer, vale. Aquí, perdón. No se ve, aquí. ¿Eh? Esto que estoy moviendo aquí para restablecer. Pero yo no lo recomiendo. Si hacen bien el camino, no lo necesitan, vale. Ok, esta no tiene coste, vamos a agarrarla. El éxano ubicado. 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 Saludos, recién en el teatro. Hola, bienvenido. A quien le buscará su estela. Más terrible. No, es mío. Es de un amigo. Eh... Misteriosa. Ah, bueno. No tengo ya. Vale, viene el cangrejucho. Aquí vamos a tener un pequeño problema. Que tampoco vamos a poder conseguir el segundo bono. Porque no cuide traer muchos agua, vale. Realmente tengo tres. De los cuales no puedo usar dos. Más bien, no puedo usar a Furina. Porque Furina al final me va a servir para el último jefe, vale. Entonces, aún así tenemos a Bárbara. Vamos a usar a Shenge. Y vamos a tratar de que Kazuhar nos ayude. Ah, mira, podemos pintar a este. Bueno, voy a intentar a ver si sale con esto. Más que nada por ahorrarme, por guardarme el lugar. A la mona. Una que acuerdo que durante un rato, consiguiendo esa estrella del cangrejucho. Eh, sí, nos necesita bastante. Necesita un portendio de tener mucha agua. Una tiene, vas a tener problemas. El único que la pudo hacer es el Nubile. vale creo que si me va a hacer falta una yaca es porque no he cansado de hacerle suficiente daño para matar hace 75 segundos igual cometí el error de empezar tirando el ultimo voy a realizarlo pasa nada chicos para este vídeo para que no ustedes no comenten el terror vale puedes echar a mona es la que lo mata más rápido y ahí está no 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 bueno bueno digo creo que necesitas más hidro Yo no sé cómo tienen nada de moda. La mía sí se lo mató volada. Claro, pero la mía es aceite y también limona. Está hecha para ataque. Que me va a hacer falta más daño. No es el agua lo que me falta es el daño. Yo creo que la tiene soporte. Vale, no consigo la estela. Vale, ya logro bajar el escudo, no consigo la estela. El éxano ubicado. Dice. Si te prestan a Furina y a Yaka arma un equipo con cada una para los tres boss. Furina es lo mejor contra el cangrejo. Lo armas con quien sea y lo matas en 3C. No, no necesito la Furina. La Furina la dejo para el final. Dice. Black, yo creo que a la mona la tiene soporte. Sí, sí, ya le metí a la Yaka. A la Yaka ya no me sirve de cara. Firepuff. Vamos a danzar. Ya tengo a los tres con el espalda de matar a alguien. Written en las estrellas. ¿Los listos? Están bien. Tiene más relegante la mona y la yapa también. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al destino! ¡Suscríbete al iso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Moras. Dice. ¿Verdad que aún no usa esta hiela? No, aún tengo el hiela guardado. Por eso no estoy preocupado. Y si no con Kazooza ahí. ¿Qué coño que ya me mató a mona ya? No me había fijado cuando me mató Monas a cabrones Ah, creo que no lo logro por eso Me mató a la mona No me había fijado cuando me mató Pero ya está, con ese equipo lo hago Ah, ¿pa' qué le tiran mucho, carajo? Mora Aunque no lo creas, Black, esa bárbara se ceja a B10 de carga en la bici Vale, aquí donde tenía que haber tirado de fondo, pero bueno Tenebra Bienvenido al árbol de Beard Deja que te mueres, carajo No, ya está muerto Venga Ahí está Yelan, ya sale Yelan Ya tenemos el combo Vale, misteriosa box La probabilidad de siguiente de al azar Vale, esto es para conseguir más flores Dos perones de la resistencia se convierten en personajes de reserva Voy a conseguir esto nada más El hexano ubicaz Dice Pero qué buenos personajes debe tener esa cuenta para dejar de lado a Ayaka que es el mejor DPS cryo Yo en todos los teatros siempre uso primero a los cuatro personajes más débiles que prestan Dos personajes de al azar con resistencia Vale, aquí no Ah, mira, me regresaron a la otra vieja Vale, y uno al azar Me llevo a Rosaria Ya está Combate normal, vale, perfecto Me dan cuatro Vale, estos son fáciles Ayaka no es la única DPS buena hay mejores A ver, chicos Cada quien tiene su propio personaje A mí no me gusta Ayaka No quiero decir por eso Tranquilos A ver, chicos Ok, a ver De aquí La bajé con Xiao la vez pasada Si, ven, ti me lo hace Ok, me queda uno, dos, tres Uno, dos, tres Mora Dice Black mejor gasta los que tiene dos estrellas Creo que debería haber guardado hacia mí Pero creo que sí lo hago ya M. Irrepan Au Dice Hola Black Pasé de esclavo de la universidad a esclavo de la chamba No más quedé aquí estas semanas a escajaja Tranquilo, pasa, pasa, todo lo mejor en el espacio Y chingaguanino Bienvenido al árbol de Dios Mariana Bienvenido al árbol de Dios Mariana Hola Blackfeel Listo, hola ¿Cómo te vas a manejar? Vale, no importa Este recuerden que son 20 puntos Ya estamos al lado del jefe final, chicos Ya no importan Son irrelevantes los puntos a partir de este nivel Ya Solamente para las mejoras Para las magnimejoras Pero ya tampoco es que nos hagan una gran cosa de diferencia Vale, cuando el personaje ha derrotado a un enemigo Esta no sirve Porque ya no vamos a matar tantos enemigos Vale, bueno, daño no Crío tampoco Crío tampoco Bueno, mejor sería este Porque crío no vamos a usar, creo Cuando el personaje en uso inflige daño crío a un enemigo Uy, cuidado Congelan Esta me va a servir Vale Ya viene el jefe final A ver, chicos Les dije que tenían un pool Bastante grande, ¿vale? De personaje Solamente necesitan 3 para matar a este huevón Vale, yo creo que hasta con 3 lo matan Y ya está Esto y esto para hacer crío Porque se me hinchan los huevos a hacer crío Vale Pero ya realmente necesitan Podríamos ponerle esto de curación Si quieren Pero no lo necesito Vale Voy a incrementar El daño de Yelland Con los básicos Ya contienen Se puede quedar tranquilo A ver, señor Súbase, por favor Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós para que hicimos todo eso para que el último piso fuera así de fácil por eso sufrimos a nosotros no pasa nada repito lo que realmente importa si acaso a lo mucho es que saquen estas estrellitas esto de aquí son puntos extra para sacar más cosas y más rápido los personajes pero como vieron no son necesarios vale todos los personajes logran salir al mismo tiempo más bien te acabas a todo el pool de personajes sacando y todavía quedaron un montón ahí aquí si queréis ver lo que sacaron podéis verlo no pasa nada lo quito aquí ocho estrellas sacó el problema venga chicos por aquí quito el vídeo porque bueno voy a dejar que mi amigo yo el disfrute su recompensa simplemente tienes que ir aquí al cofre cambiarlo ir con lo benito cambiarlo los movimientos ir al teatrito de aquí mora dice black sácame de dudas es verdad que son bling no viene y bien era din no sé todavía no creo que quita la llavecita para que cambie lo que quiera y cambian la recompensa no van a cambiar y con lo benito dice ahora ayúdale a sacar su estela porque es que es bien difícil el de algunos y ya está le tiene solamente una moneda él porque no lo ha cambiado pero a la hora de cambiar la recompensa le van a dar tres o sea que en teoría en teoría deberían cuatro bueno chicos por aquí dejo el vídeo espero que lo pase bien ha aprendido algo y si no pues espero que este vídeo ayude a los demás recuerden que yo usé algunos personajes no tienen afurina dice la xxi no viene son y voy por él a tener por lo menos un arquero para el final vale un arquero para el final un crío para el jefe de inicio y un buen agua para quitar escudos ya verán que buena puede hacerlo puede quitarlo sin problemas pero si tiene que tener una combinación el año de así que nada chicos nos vemos en la próxima bye bye